Y no se me quitan estas ganas malditas de tomar Ya eché al rey, se la hielera, la retaque de cerveza Le bajé música al iPhone y le puse la auxiliar Desde que te perdí Ando, pienso, pienso, pienso en tu cariño La verdad que me hace falta, estaba tan acostumbrado Me tenías tan encamado, me conocías como niño Ay, qué vida tan fe en este corazón tan lindo, mamacita Y no se me quitan estas ganas horribles de llamarte No sé si me has olvidado o del ser ya me has bloqueado Pero paso por tu casa, me dan ganas de acercarme Nomás pensando en ti Si no estuvieras tan chula, te olvidaba Compa, regrese la misma, pásenme otra de Tecate Tráigase otro veinticuatro, porque pienso emborracharme La banda toca en tu honor Y aunque no salgas, te traje serenata Ya pedí linda abuerita y el corrido soy de rancho Porque sé que te fascina cuando agarras la parranda Y no se me quitan Estas ganas benditas de abrazarte Si sufro es porque te quiero De toser, si tengo celos No sé qué chingos me diste Pero olvidarte no puedo Papantla 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 Papantla